Madrecita de mi vida Ya me canso de llorar Desde el día que tú te fuiste Todo ha sido fracasar Yo le pido a Dios del cielo Que me quite de sufrir Si ya se acabó mi madre ¿Para qué quiero vivir? No hay amor como el de madre Esto lo aseguro yo Si se te acabó tu madre Para ti todo acabó Con lágrimas en mis ojos Yo les canto esta canción Recordando yo a mi madre Que descansa en el panteón No hay amor como el de madre No hay amor como el de madre Esto lo aseguro yo Si se te acaba tu madre Ven para ti Todo acabó No hay amor como el de madre No hay amor como el de madre Gracias por ver el video.